hola 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 a todos qué tal bienvenidos al capítulo número 4 de triple tria solo carta triple tria de solo carta sigue muerta de rinoa después de que nos den nuestro sueldo de sí y estamos usando la de rinoa venga primero hay que perder la de ifrit contra este tío hay que perder ahí para luego recuperarlo claro pero con don trotillo no con este vale vale bueno te voy a sacar cartas de mierda o la todo el perder pero vale claro el también poco es que tenga muy muchas cartas buenas pero bueno tengo que perder así que no me gusta mucho perder pero bueno lo que hay a ver tiene un 2 un 1 nombre todo no con ifrit seguro que alguna le doy la vuelta pero vamos venga hombre que quiero perder ya venga 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 igual ya no me ganan todas venga que hay que perder a ifrit me sabe muy mal pero hay que perder a ifrit no he perdido a ifrit porque que es el destino vosotros miráis ves te dice gracias por tan espléndido obsequio y ahora tú te vas a cartas miras la de ifrit y te dice colector solar de f h que que puta mierda es eso la acabo de perder con este tío por qué por qué cojones está en otro sitio ya ya se sabrá a abierto igual vale eso no es tan malo así que venga del diablo minotauro ángelo y el rey tomber y venga vamos a darle una oportunidad al rey tomber y uy y ahora en una de estas tiene que jugar a rinoa pero claro cuando ya vete tú a saber ya sabéis que les gusta marearnos un poquito si bueno o sea regalarnos cartas pues es lo único que hace venga vamos que tengo prisa chicos tengo prisa por qué no le dais al tema que tengo prisa chicos tengo prisa y la gente venga un boom pues me pones al boom pues boom que guay oye venga que ya te he ganado venga general calway saque a rinoa por dios saque a rinoa Yo creo que el Unipladio, las hojas de Unipladio son bastante útiles, te dan Revitalia. Venga ya, Rinoa. Venga, saca a Rinoa, señor. Saque a Rinoa. Sí, sí, sí. Ojalá se pudiera hacer eso. A ver, Cell, Diablo, Minotauro, Ángelo y el Rey Tomberry. Venga. ¡Y ahí está! ¡Rinoa! ¡Con dos As! Un dos y un cuatro. ¡A, dos, cuatro! Oye, sale más guapa aquí en la carta que lo que es normal. Pero bueno, venga, ganemos a Rinoa así de un principio. Y ya está. Venga, ya hemos ganado. ¿Ya está claro? La verdad no tiene nada que hacer. Con Cell le gano aquí. Y ya son siete a tres. Pero ahora él me pone un mortiélago. ¡Oh, no! A él le saco yo a Rinoa Berry. ¡Madre mía! ¿A qué? El tulipo. Me saco un tulipo, en serio. Un tulipo me saca. Espera, porque Ángelo va a ayudar. No, es Minotauro. ¡Joder! Yo mejor que el perro. He ganado. Y aquí tenemos la carta de Rinoa. ¡Sí! ¡Qué buena! A ver, ¿dice algo? No creo, ¿no? Pues hala, guardemos. Y ya está. Y hasta aquí este capítulo de Triple Trial. Esperamos que os haya gustado. Así que guardo y hasta el siguiente. Venga, dale, barrita de guardar. Eres muy lenta. ¡Borigatuna! ¡Bye, bye! ¡Borigatuna! ¡Borigatuna!